La Señal Rock La Señal Rock La introducción en ritmo suave para después ir subiendo el tempo o pasar a una música más poderosa que definitivamente nos remite al rock pesado intencionalmente de los últimos 15 o 20 años pero también se notan influencias que vienen quizá de hace 30 años atrás por ejemplo los solos poderosos de guitarra que ya podemos encontrar en el Thrash Metal, en Metallica o en Megadeth Acompaña además una voz poderosa que cierra muy bien el conjunto de un disco muy prolijo otro hago caso por suerte de disco prolijo en su ejecución, en su producción y en su sonido Neodimio es una banda bastante reciente, tienen unos pocos años de existencia su disco homónimo acaba de salir precisamente el tema que les presentamos a continuación es el videoclip de Fuera de Control integrado en esta placa que les mencionamos así como no se han estado portando del todo bien no se los voy a presentar sino que se los voy a tirar ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad se nos revirtió Y ceder nunca fue la opción La verdad fuera de control Fuera de control Renovando el aire voy Aprendiendo del error No hay ladrones de almas, no No hay espasmos de ambición Refugio en el sabor De una nueva dimensión No hay tormenta emocional No hay más que resurrección Y así fue Y así sucedió La verdad se nos regaló Y ceder nunca fue la opción La verdad fuera de control ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la tapa del disco De Neodimio Que precisamente lleva el mismo nombre de la banda La formación que grabó el disco Es Rodrigo Ramos en guitarra y voz Federico Bass en bajo Y Nicolás Divana en batería Posteriormente incorporaron a Federico Brodl En los últimos meses de agosto de 2011 Con lo cual la banda pasó a ser Como indica la matemática Un cuarteto Neodimio se formó alrededor de 2008 Grabaron esta primera placa en 2011 Y la mayoría de sus presentaciones han sido en locales de cierta importancia El show que ellos más destacan es el del conocido local acá atrás Aunque también vemos algunas imágenes que pertenecen al show En la escalínate de la Facultad de Derecho En el marco del 190 aniversario de la Universidad de Buenos Aires Para encontrar información adicional de Neodimio Más fotos, canciones y datos Pueden visitar el MySpace de Neodimio Y también los pueden localizar en Facebook Cosa que también pueden hacer con nosotros Ingresando La Señal Rock en la barra para buscar direcciones y personas También pueden acceder al archivo de La Señal Rock En laseñalmedios.blogspot.com Al igual que con todos los contenidos de La Señal Y además nos pueden escribir vía mail a laseñalmedios.gmail.com Les habló Martín Gorohovski en la edición Claudio Fortuna En la producción Emiliano 10 Nos encontraremos siempre rockeando la semana que viene ¡Gracias!